¡Hola! ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un vídeo más. Yo soy Baker y hoy nuevamente estamos en un gameplay del Z7 de TFT en el que quiero mostrarte una versión de composición que te puede llegar a servir. Y es que estás en un elo bajo. ¿Qué me refiero a bajo? Que este es abajo de diamante, ¿ok? Es una versión de Astrales, pero va a ser la que vas a estar viendo en pantalla. Como puedes ver, es un reroll para sacar a Skarner, Vladimir y Nami 3 estrellas y estos serían nuestros carries. Regularmente en Astrales lo que solemos querer es tener Parus 3 y la OI 3, también Nami 3. Nami 3 en realidad se juega en todo o Niali 3, pero esa ya no se juega porque está bastante muerta. Entonces te voy a enseñar esta versión de Vladimir, que Vladimir es una ficha que con Astrales se suele buscar muy poco o nadie suele querer Vladimir al 3 en sus composiciones de Astrales. Entonces esta versión te puede llegar a servir. Es una versión que Power Spike queda muy fuerte en juego medio, es decir, que en juego medio es donde más podemos llegar a ganar rondas con Vladimir, ¿sale? Y además en juego tardío nos lo podemos quedar y puede llegar a ser una ficha bastante, bastante útil, ¿sale? También ya vamos a Skarner que puede ser un muy buen tanque. El otro día lo estuve probando a 3 estrellas y me gustó bastante porque me resultó muy similar a Ilaoi y mucho más barato inclusive. Entonces básicamente esto se trata de usar las fichas baratas de Astrales para ser fuertes y después subir al 9 y que se yo buscar un Aurelion Sol y ese tipo de cosas, ¿sale? Así que bueno, eso es lo que vamos a tratar de estar haciendo y lo importante sería iniciar justamente con algún Astral desde Carrusel para poder meter Astrales lo más pronto posible. Y, por favor, Nidalee. No me sale Nidalee, pero bueno, salen Heimerdingers que son magos. Algo podrán ayudar para después. Pero hay gente, aprovechar que estamos en la etapa de Minions para desearte un buen provecho si estás comiendo, cenando o desayunando. Muchísimas gracias por ver este video en la hora sagrada de la comida. Muy bien, me dan oro. Es lo que quiero. Quiero mucho oro en juego temprano para hacer reroll, ¿sale? A ver, primer aumento y tenemos Forja Portátil de Ornn que es bastante bueno. Vamos a ver qué nos pueden dar en este aumento. Tenemos Sonias, tenemos Obsidiana o Coleccionista. Creo que Sonias es bastante bueno para Vladimir, de hecho. Porque nos da un 50% de poder de habilidad, además de armadura y resistencia mágica y, pues bueno, esta invulnerabilidad que gana, ¿sale? Así que va a ser bueno. De hecho, la chispa también es un objeto que quiero para él, ¿sale? Bueno, sé que tú dirás, oye, subimos de nivel a Heimerdinger. No, lo que yo haré acá será simplemente hacer 50, venderé todo para hacer 10 de oro y comenzar a generar economía adicional, ¿sale? Este Vladimir me lo voy a tener que vender. No lo quiero con vida. De hecho, los objetos, como ya viste al inicio, son Chispayónica, Báculo del Arcángel y, de tercer objeto, una Warmox o Titánica, ¿ok? Cualquiera de esos dos. En este caso, como me salió la forja portátil de Ornn, el tercer objeto, que sería la Titánica o la Warmox, lo voy a sustituir con el Sonias, ¿sale? Regularmente tú dirás, oye, si no me sale Sonias, ¿qué le pongo? Pues eso, un objeto tanqui y ya estaría. Pero lo importante sería la Chispayónica y el Báculo del Arcángel para que gane mucho poder de habilidad y pegue y se cure el Vladimir, ¿sale? De momento, no importa que nos ganen ahorita. De hecho, está bien. Si matamos fichas, pues muy bien. Pero lo que queremos hacer es 10, 20, 30, 40 de oro, así hasta llegar a 50 y hacer una racha de derrotas todo tapado, ¿sale? La única manera cuando haríamos racha de victorias, mira qué buena tienda. Lo malo es que no me dan astrales, pero bueno, es Vladimir. Tío, me voy a vender ese porque no lo quiero con vida. Te decía, lo que queremos es hacer racha de derrotas. Si tuviésemos las fichas al 2, pues trataríamos de hacer racha de victorias, ¿ok? Pero como queremos racha de derrotas, pues bueno, no voy a ni siquiera armar objetos porque no quiero ganar ni por error, ¿sale? Acá lo que estoy haciendo es un poquito de tarea de scout. Como puedes ver, todos están jugando cañoneros porque la gente suele querer eso. Por ahí este brother tiene un par de Vladimir y de Skarners, así que me puede llegar a querer jugar también en astrales, ¿sale? Ahorita los cañoneros son los que más se juegan, ¿ok? Entonces, pues bueno, esta compu nos puede ayudar muchísimo juego medio. Y te digo, si llegásemos a escalar a juego tardío con muy buena economía, pues meter un Aurelion solo, una ficha de coste bastante alto que nos ayude a ganar, estaría buenísimo. Para poder matar esas compu de cañoneros que están muy molestas y de entrenadores. Pero ahí, seguimos perdiendo, no pasa nada. Matar fichas hubiese estado bien, pero te digo, no quiero ni siquiera armar objetos. Porque si llegue yo a ganar una ronda, sí me sentiría bastante triste de que me troleen mis fichas y yo pierda mi racha de derrotas. Acá, por desgracia, aún no me sale ningún astral. Sigo yo sin ni Aurelion ni nada, así que lo que haré simplemente será meter otro a Vladimir y ya está. Y dirás, oye, ¿no es preocupante que no tengas astrales? A ver, estaría buenísimo tenerlos, pero... A ver, este brother... Este brother... Uf, es que no sé si va a querer jugar astrales o no este. Pero bueno, te decía, no es preocupante tenerlos, si es que no, porque se juega de una manera muy similar a Nidalee. ¿Te acuerdas que Nidalee lo que se hacía era llegar a etapa 3, rolear de 50 oro a 0 hasta que salga Nidalee el 3? Pues esto es algo muy similar. Vamos a rolear todo nuestro oro por el Vladimir al 3. Y si sale Skarner y Nami al 3 también en ese proceso, bienvenidos son, ¿ok? Pero bueno, una teamfight más. Estamos focuseando todas mis fichas al Shen menos Skarner. Así que bueno, si se muere Shen, yo acá lo festejo en el obelisco. Parece ser que sí. Ahí viene la primera ulti de un Vladi, la otra ulti de Vladi no sé a quién le dio. Estamos pegando a Atrox. Aguantamos un poquito la ulti de esta escena, se cura el Atrox. Vamos a perder, pero salimos primeros de carrusel, ¿ok? Así que será importante tomar una ficha de coste 3 en la medida de lo posible. Agarro el Bolíver, ¿no? Voy a agarrar el Bolí. Sí, voy a agarrar el Bolí porque recordemos que los objetos que quiero en mi Vladimir son la Chispa Iónica, el Báculo del Arcángel y, pues bueno, de tercero, el Sonia porque fue lo que nos salió. Y no le viene para nada mal a nuestro Vladimir. Ok, pues bueno, de momento vendemos esto. No nos salen todavía astrales, no pasa nada. Ya tendremos las tiendas. Este sacó Nuno 2. Ok, nos va contra él, contra él, contra él que ya es nivel 5. Metió ya los astrales y contra él. Yo veo a la gente fuerte. Así que creo que voy a empezar a armar objetos básicamente para, pues, no perder por mucha vida. Que es lo que quiero tratar de hacer, ¿sale? Vamos a poner los objetos por acá en Vladimir. Lo vamos a poner un poquito en línea frontal. Un poquito, no mucho. Para que, bueno, haga un poquito de daño con la Chispa Iónica. Recordemos que Chispa Iónica hace daño a las fichas que estén a cuántos Hex? A dos hexágonos de él, ¿ok? Así que, bueno, tiene que estar un poquito cerca de línea frontal. A ver qué tal. Muy bien, matamos a Carmita. Estamos focusseando al Zed entre los dos Vladimirs. Ahí tenemos. Matamos ya dos fichas. Y, bueno, no podremos matar más. Pero, hey, matamos un par, que es lo que importa. Ahí está el Sonias. Ojo. Nos volvemos invulnerables. Pero, bueno, en verdad no me sirve de nada que pase eso. Ahora, me va a servir un poquito más en Jotarrío. Una última, Zlady. Bueno, está bien, está bien. Por favor, quiero astrales. Una Niel y un Nami. Niel y un Nami. Ok, Nami. Excelente. Muy bien. Esta sí va a entrar. Entra por este. Y ya tendríamos los tres astrales, ¿ok? Vamos a vender el Heimer y vamos a vender también este Tamkench. Aunque yo pierda matones, me da igual. Voy a priorizar siempre hacer más economía, ¿ok? Si yo tengo ahorita 40 de oro. Esto es para la gente que sea muy nueva en TFT. Me van a dar 4 de interés adicional. Sale 4 de oro por ganar esta ronda. Bueno, no por ganarla, en verdad. O sea, simplemente por tener 40 de oro en esta ronda. La vida, lo más problema. De hecho, la vida va a Ansioc en Skarner. Porque en él irán los objetos defensivos. Veamos qué tal acá contra Espejismos. Espejismos, ¿qué es? Por cierto, Espada Encantada. Upa. Ese va a doler. Este brother va a doler cuando saque a Deja. Ok. Se muere por ahí Seju. Si se muere por ahí la Lilia, estaría bastante bien. Una ulti de Vladimir. Ganamos el Sonia. Se vuelve invulnerable. Ulti de Nami. Parece que Lilia puede llegar a morir. Cuidado porque nos va a doler. Nos aplasta literalmente en el suelo. Pero, hey. Buena racha de derrotas. 68 de vida. Lo normal sería terminar aquí con 70. Tenemos dos de vida menos. Que si subiese muertes a Lilia no pasaba. Pero, hey. Está bien para tener toda la mesa al 1. Voy a rolear acá un poco, gente. Y básicamente es porque tengo la mesa toda al 1. Y puedo perder contra Golems. Ok. Entonces, lo voy a hacer. Esto no se suele hacer. Pero, mira. Aquí yo me quedo ya. Te decía. Esto no se suele hacer de rolear en este punto de la partida. Pero yo lo voy a hacer por el único motivo. De que tengo toda mi mesa una estrella. Y puedo llegar a perder contra Golems. Ok. Ahora, gente. Ya que estamos en este punto de la partida. No. ¿Por qué no me está contando astrales aún? Ok. Voy a hacer esto. Subir esto de nivel. Voy a meter Lilia para ganar 3 magos. Te decía. Yo aquí en este punto de la partida. Yo rolearía a 0 de oro. Pero, por alguna razón. Están bugueados mis astrales. Y aún no me está contando como que tengo los astrales en el tablero. Mira. Los voy a sacar y meter. Por si llegas a estar bugueado. Este. Y nada. Tendré que jugar. O sea. Yo aquí ya voy a derrolear a 0 de oro. Por buscar Blimey al 3. En esta ronda. Por cierto. Voy a hacer capa de fuego solar acá. Para tener corta cura. Pero. Por el motivo que. Básicamente. No me está contando tienda astral. No lo haré. Ok. Porque ocupo las tiendas astrales. Para que me salgan los astrales. ¿Sale? Pero bueno. A ver qué tal. Uy. Qué pena. No entiendo. O sea. Desde hace. Dos rondas que los tengo. Los astrales. En la ronda anterior. Luego pasé a golems. Y luego a esta. O sea. No sé por qué no me están contando astrales aún. Creo que es un poquito bug. Pero bueno. Perdemos la ronda. Por desgracia. Lo normal aquí. Sería tener quizás. Vladimir y Skarden al 3. Nami al 2. Cosas de esas. Ok. A ver. Aumento. Aumento de mago. Este es buenísimo. Vamos a jugar astrales con magos. Así que está bien. ¿Está bugueado esto o qué? Creo que no está bugueado. O sea. Creo que simplemente no me marca aquí. Pero. Sí debería salirme las tiendas astrales. En teoría. Vamos a rolear. Ahí está. Sí. Sí está bugueado. Simplemente no me sale. No entiendo por qué. Pero bueno. Lo dicho. Queremos solamente Vladimir. Nami. Y Skarner. Sale. Ahí tenemos Aila. Se entra. Tenemos Nami 3. Antes que Vladimir. Nosotros seguimos roleando. Vamos. Vladimir. De momento no quiere salir. A ver. Vladimir no sale. Sale Skarner. Sale todo menos Vladimir, bro. A ver. Salen las dos. Y. Ok. Pues nos quedamos a dos Vladimirs. Va a terminar saliendo. Así que no pasa nada. Pudimos haber metido una ficha para jugar cinco magos. Ok. Agarramos esto. Agarramos esto. Esto va a ir posiblemente ahí. Ya veremos. Eso hay que colocarlo en alguien. Pues bueno. Al menos ya tenemos Nami. Y Skarner. Esta es la técnica gente. Que es rolear a cero de oro en este punto de la partida. Ok. Para sacar Skarner, Nami y Vladimir. Por. Cosas del destino Vladimir no me salió. Pero terminará saliendo. Ok. Haré economía dos rondas más. Y pasando carrusel vuelvo a rolear. Hasta que salga el Vladimir. Pero como puedes ver. A partir de ahora empezamos a ganar. Y es que es muy normal. Tenemos fichas subidas de nivel. Y pues. Es normal que aquí comencemos a hacer racha. Voy a vender Lilia. Y voy a meter mejor Rice. Que nos da 10% de poder de habilidad adicional. Y vendemos esto por si podemos hacer 10 de oro. Esto ya veremos a quien se lo ponemos. Y bueno. Solamente queda posicionar de manera correcta. Que yo creo que va a ser así. Como estoy posicionado. De esta manera. Bueno. Vamos contra este brother. Toda la mesa al 1 todavía. Venía en racha. Bueno. Venía en racha. Venía muy bien. Pero. Creo que le puedo llegar a ganar. Con mi Skarner al 3. Capa de fuego solar. El Vladimir que aplica muy buen daño. Además tengo Nami 3. Con sus curaciones. Nerfeadas. Pero a final de cuentas. Nami 3. Ahí la tenemos. Vladi sigue con vida. Se cura dos veces con magos. Muy bien. Excelente. A ver el daño de Vladimir. Mira. Es el que hace top damage. Literalmente. Y bueno gente. A ver si aquí me dejan. Lo que quiero es la lágrima esta. Para hacer el Bácula Arcángel. Ese es el objeto más importante de Vladimir. En cuanto a daño. ¿Por qué? ¿Qué pasa con el Bácula Arcángel? Lo que hace este objeto. Es que nos da 30 de poder de habilidad. Y además dice. Que nos otorga 20 de poder de habilidad. Cada 5 segundos. Entonces. Mientras más se alarga la teamfight. Más poder de habilidad gana el portador. Y por ende. La curación y daño de Vladimir. Cada vez serán más grandes. Por eso es importante este objeto en Vladi. Sale. A ver. Nos vendemos esto. Y lo dicho. Voy a relear por Vladi 3. Ahora sí. A ver si es que sale. Ahí lo tenemos. Vladimir 3 estrellas. Lo subimos. Y ya estaría gente. A partir de ahora. Sería empezar a hacer economía. Y poder meter a los 5 magos. Sale. A ver. ¿Contra qué nos toca por acá? Nos toca contra unos a la furia. Junto a Dracomantes. No está muy fuerte en la verdad. No está muy fuerte. Entonces deberíamos ganarlo de una manera muy sencilla. Ahí tenemos. Mira el daño de Vladimir. Se bajó a un Bolivir. De dos ultis. De hecho de una sola. Porque la otra se la pegó a la cena. Ahí tenemos. Y ya está. El punto más fuerte de esta compo es este gente. Etapa 3. Etapa 4. Esta compo es fuertísima. Porque el Vladimir pega durísimo con los objetos. Y tanquea. Es que no debería poder haber. O sea. Ni aunque te jueguen un dragón. Deberían poder matar a este Vladimir. Sale. Entonces lo más importante sería. Aprovechar este punto de la partida. Ser fuertes. Y a nivel 7. Nivel 8. Hacer economía. Para nosotros buscar una ficha. Que sea más cara. Y poder. Pues bueno. Regresarles un poco de daño a los demás. Quiero acá meter 5 magos. Entonces. Lo que voy a hacer es subir el nivel. Y meter Sejuani. ¿Sale? La voy a meter como maga. Sejuani maga. Mira. Veamos. Acá está una muy buena explicación. De una mesa fuerte de etapa 3. Nivel 7. Tiene Siphon. Tiene Corki. O sea. Tiene un cap. O la WTF. Se ha de haber equivocado. Tiene un dragón. Que es muy fuerte en etapa 3. Tiene a los cañoneros. Tiene un Corki. Que es de coste 4. Muerden al Vladimir. No lo pueden matar. Se cura full vida. Escarter. Que también tanquea bastante. De hecho. El escudo Escarter. Que puedes ver. Es bastante grande. Para esta etapa. La partida es de 420. Entonces es muy fuerte. Y Vladimir. Pues nada. Te va a carrer toda esta etapa. La partida. Esto es lo que hay que aprovechar. Etapa 3. Etapa 4. Ya está. Si tú. Por alguna razón. Llegas a etapa 4. Sin Vladimir al 3. Pero a ver. Tira su render. Porque no vas a poder hacer nada. La. La. El pico de poder de la compu. Es este. Etapa 3. Y etapa 4. A ver gente. Una ronda más. Decidí meter a Heimerdinger. Porque me parece más valioso. Tener. Su doble aturdimiento. Así que por eso lo metí. Vamos contra este de brillos camas. Con Dracomantes. Nivel 7. Con Swain 2. Bolivir 2. Con muy buenos objetos. Veamos que podemos hacer contra esta compu. Esta compu nos hace un poquito de counter. Pero bueno. Creo que podemos llegar a hacer cosas. Skarner sigue con vida ahí. Vladimir lo mismo. Curaciones de Nami. Curando a Skarner. Se va a poner otro escudo. Sigue aguantando. Vladimir full vida. Ya stackeó bastante el báculo del arcángel. Entonces va a pegar duro. Uno contra tres. Debería ser fácil para él. Primera definitiva. Segunda definitiva. Que casi mata a Swain. Una. Dos. 9.992 de año de Vladimir. Es lo que te digo. Este es el pico de poder de la compu. Etapa 4. Muy bien. Segundo aumento. Los orbes astrales tienen un 100% de probabilidad. De hacer aparecer un orbe pequeño. Que contiene un botín. Obtienes una Nami. Me gustaría más. Algo que me dé un poquito más de poder. Pero. Voy a jugar astrales toda la partida. Entonces. No me desagrada tener botines adicionales. A ver. Vamos a agarrarlo. Ok. Una Nami. Que ya no me sirve. Porque ahora tengo el 3. Agarramos esto. Y. Am. Pues yo. Yo subiré aquí al 7. Pero si te das cuenta. A ver. Puedo hacer mago a este. Puedo hacer mago a Skarner. Brother. Bueno. Me voy a esperar. Pero es que yo podría subir al 7. Y meter un mago. Por ejemplo. Lilia. Y jugar 7 magos. Y volver mago a Skarner. ¿Qué pasa? Skarner mago es malo. No. De hecho gana mucho escudo. Y se vuelve muy tanque. Pero. Pero. Si me llega a salir un Aurelion Sol. Me gustaría más un Aurelion Sol mago. ¿Sabes? Pero bueno. Vamos a ver qué tal contra este. De espejismos. Tiene Leona 3. Nunu mago. Ojo. Este se vio en mi video. Tiene la Lilia ese que pega duro. Skarner ya la mató. Digo. Vladimir. Seguimos aguantando. Skarner se pone escudos. Ahí tenemos a Vlad. Cuidado con ese Rise. Que nos puede pegar muy duro a nuestro Vlad. Sigue con las curaciones. Corta cura por ahí de la capa de fuego solar. Eso sí nos jode bastante. Eso hace mucho counter. Vladimir sigue stackeando. Mira lo que pega a este punto de la partida. Con los 6 stacks del Báculo. Mira. 2000 de daño le hizo. No sé si viste. Pero bueno. Seguimos. Ok. Lágrima. Uh. Qué bueno es esto. Entonces. Pues nada. Yo voy a subir acá al 7. Y voy a arreglar por una Lilia. Ok. Hay que aprovechar el poder de la compu. Rise 2. Ahí está. Mira Lilia. Y vamos a hacerlo. Vamos a jugar con 7 magos de una vez. Vamos a convertir en mago a este brother. Y si te das cuenta. Tengo un cáliz de poder. Lo cual puedo llegar a hacer esto. Fuku. Y todavía hago aún más fuerte la curación y daño de mi Vladimir. Ahora dirás. Oye. Es que la compu se va a desinflar. Sí. Por eso es que hay que aprovechar este punto. Subir de nivel. Meter más fichas. Ir armando objetos. Para cada vez ser más fuerte. Y aprovechar el poder de las coste 1. Ahí tenemos. Nomsie ya media muerta. Nos aplica corta cura. Nos jode. Pero igualmente Vladimir se cura 500. 500 con todo y corta cura. Se cura nuestro Vladdy. Ahí tenemos. Adiós Tristana. Adiós Geimer. No. O sea. Pega muy duro. Pega muy duro el Vladdy. Pega muy duro. Salgo el segundo y tengo una cosa. Mira. Hay una Zoe. De hecho. Hay una Zoe. Voy a agarrar la Zoe. Te digo. Yo lo que quería hacer acá. Era hacer otro caliz de poder. Pero no. Si hay una Zoe. La agarro. Zoe se juega siempre. Gente. Magos. Va a entrar por Lilia. Me da igual que tenga armadura. Zoe entra. Ese que es. Ok. Corki 2. La Petrea brother. Que troleada pegó ese brother haciendo la Petrea. Pobrecito. Pobrecito. Pero ni modo. Le tocó. Uy. El Vladdy. Matando una ficha. Uy. El Vladdy. Ok. Eran una estrella. Entonces normal que las mate. Con la Static. Ay bro. Pero es que. Bro. El Vladimir. Literal. Mató cuatro fichas. Cuatro ultis. Cuatro fichas que mató. De una ulti se mató a cuatro fichas. Pues nada. Bueno. Ahora dirás. ¿Qué hacemos Baker? Aprovechamos el regalo intercósmico. Me encantaría. Pero creo que voy a preferir subir a nivel 8. Meter una Lulu. Para ganar entrenadores más místicos. Y a partir de ahí. Si aprovechar los roleos. De este coso. Para sacar más objetos. La compu de Shaya. Este bro es jugando en la compu de Shaya. Pero todavía tiene. Toda una estrella. Está esperando para subir al 8. Y normal. La compu de Shaya se cuadra nivel 8. Así que. Lo agarramos en el momento más débil. A ver. Definitiva de Orn que no llega. Vladimir sigue pegando. Skarner tanqueando. Skarner mago. Ahí se pone escudo. Si te das cuenta. El escudo de Skarner ahora es más grande. Porque es mago. Y se pone doble además. Se le quita uno. Y gana al otro. No. Nada. No. Venimos muy fuertes. El Vladimir. El Vladimir es muy fuerte. Muy muy fuerte. Bueno. Bendición del dragón. No. No queremos esto. Sojin para esta. Sojin más. No. No. Warmog seque. No. 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 ¿Me quieren dejar de dar cotas? Por favor. Me encantaría que me dejen de dar cotas. La verdad. No. ¿Qué es esto? Doble guante. Static. Capa de fuego solar. No. Pero no quiero otra capa. ¿Qué es esto? No. A ver. Voy a agarrar este. Este no me desagrada tanto. Me costó mucho elegir uno bueno. Para poner la Warmox acá en Skarner. Le vamos a poner. Manto de quietud. Por ponerles a. 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 A Zoe. Y una static para reducir resistencias mágicas también. Pues nada. Nosotros nos vamos al 8 gente. Te comes el manto de quietud. Ya tiene Nomsi al 4. Así de cuidado. Ahí tenemos. Buena definitiva de Vladi. Cuidado que nos jode mucho el corta cura de la Nomsi. A nuestro Vladimir. Muy bien. Sigue tanqueando ahora a Vladimir. Se pone el Sonias. Es invulnerable. Nami lo está curando. Se muere ya Nomsi. Vladimir sigue pegando. Se cura casi full. Full vida. Se curó mi Vladimir. Pues nada. Ganamos. Ultis de Zoe. Bastante. Útiles. Nada. Le ganamos. A la composición de entrenadores. Mira. Que cuesta mucho trabajo. Con todo y el corta cura. Aplicado. Vladimir se los terminó funando con esos objetos. Pega muy muy fuerte. Seguimos en la subida nivel 9. Muy bien. Vamos de nuevo contra el Corki Tanque. A ver. A ver. Este brother tiene la versión más débil de Corki. Que es jugándola con Tamkench. Se equivocó. Encima de ser una gárgola. Esta vez es una victoria súper súper fácil. Su composición es cero competitiva. Pero bueno. La mía también no es la más competitiva del mundo. Es simplemente un Vladimir al 3. Que básicamente revienta. Ahí tenemos el Sonias. Sale el Sonias. Se quita el agro. Uy. Igualmente me está. Me está dando bastante pelea. Ahí tenemos un ulti de Vladdy. Segunda ulti. Casi mata la cena de una sola. Una más. Y. Toma. 1100. Pues nada. Ganamos. Excelente. Me cambié de lugar. Porque había 2-3 personas posicionadas de este lado. Entonces. Por eso decidí ponerme por acá. Es el tipo de la Shaya. No logró hitear Shaya brother. Pobrecito. Pues nada. A ver. Ulti de Zoe. Otra ulti más. No se nos ha muerto. Vladimir pegando bastante fuerte. Zoe sigue con vida. No me preguntes cómo. Skarner también sigue casi full vida. Seguimos ganando. Buena ulti de Vladdy. Y nada. No lo funo. Dejo a 2-1 toque brother. No puedo matar a nadie. Creo que me voy a ir a nivel 9. Y voy a meter un Aurelio en Sol. A ver. ¿Qué me dejaron? Yo creo que agarro redención. Creo que agarro redención Silas. Para que esté curando un poquito aquí a Vladdy y a Skarner. Es bastante bueno. Aquí tienes amigo. Pues nada. Seguimos en proceso de nivel 9. Nos toca contra el de Deja. Deja que no la pudo hitear. Lo que sí hiteó fue una... Una... ¿Cómo se llama? Está una Lilia al 3. Que además tiene espada encantada. Porque es espejismo. Así que cuidado con ese bicho. Objetos de tanque que le salen a Deja con el guante de ladrón. Vladimir ya empieza a pegar bastante duro. Cuidado que igualmente la Lilia le puede hacer bastante daño a mi Vladdy. Ya me mató a gran parte de la composición. Vladimir sigue full vida. Ulti de Zoe de Kale que nos aporta bastante. Matamos a la Lilia. Curaciones de Vladimir para mantenerse full vida. Bro, me parece ridícula las curaciones de Vladimir. Es que este objeto hermano. Este objeto es la clave. El Báculo del Arcángel en Vladimir. Báculo del Arcángel. O sea. Tú dirás. Oye, pero es que yo no voy a poder poner sonidas. Da igual gente. Lo fuerte de Vladimir es. Este objeto le da mucho AP. Y lo cual hace que pegue duro y se cure mucho. Y este objeto al reducir resistencias mágicas. Hace que igualmente le peguen muy duro a los tanques. Por eso esta combinación de dos objetos en Vladimir siempre tiene que estar. Si lo quieres jugar como carry. Bueno, nos toca un fantasma de cañoneros. Le vamos a tener que ganar muy, muy fácil. De hecho tiene Nomsia al 1 esta versión. Así que bueno. No va a ser pues enemigo para nuestro super turbo mega giga Vladimir. Y nada, si te das cuenta dirás. Oye, es que no. Porque si te das cuenta es una versión súper, súper barata de magos. Es la versión más barata de magos que te vas a poder jugar. Que es la de Vladimir más Skarner. Otras composiciones de magos que llevan. Pues llevan el Zaylas al 3. Rise al 3. Y la Hoy 3. Esta es la composición más barata. Y lo que tratamos de hacer. Como puedes ver. No hemos perdido ni una sola ronda desde que sacamos Vladimir al 3. Entonces lo que tratamos de hacer es simplemente aprovechar esa ventaja. De que no gastamos tanto en esta compo. Y en lugar de rolear por Ilao y Zaylas y Rise al 3. Mejor nos vamos a nivel 9. Y buscamos un Aurelion Sol para completar la compo. Veamos. Me cambié de lado. Me puse esta vez por acá. Porque me pareció que me venía mejor contra los dos matchups que me tocaban. Mando de quietud lo clavé perfecto. Estoy aportando ahí la utilidad con la ulti de la llana. Vladimir bajándose ya a ese Bolivar. Yasuke también que metí hace un rato. Me está aportando mucho con su CC. Yasuke básicamente está de placeholder por el momento de Aurelion Sol. Y nada. Seguimos ganando. Ya a partir de ahora venimos tan fuertes y los demás tan débiles que somos imparables. Llegaremos a nivel 9. Sacaremos a Aurelion Sol. Y vamos a bailar en su tumba. Ok gente. Nada. Vamos a subir a nivel 9. Vamos a empezar a rolear para sacar. No costó mucho trabajo. Aurelion Sol va a entrar en lugar de este Yasuo. Vamos a ponerle mano a la justicia. Y dirás tú. Oye a rolear. No. Me voy a esperar una ronda. Recordemos que astrales cuando cambies de 3 a 6 o de 6 a 9. Tienes que esperar o jugar al menos una ronda con 6 astrales. Para que los siguientes cofres de astrales cuenten como de 6. Entonces mira. Quiero ir de Shai. Así que voy a hacer esto. Te decía. Así que lo importante sería jugar una ronda con este Aurelion Sol. Y en la siguiente. Ahora sí. Ya a rolear todo mi oro. Ok. A ver qué tal por acá. Mantua inquietud un poquito mediocre. Al menos le doy a Lecarim. Cuidado con ese Talon que va a pegar bastante. La composición de Shai incompleta. Porque no tiene a Orn. Pero bueno. Al final de cuentas son Shai con Brios Camas. Talon que no está haciendo mucha cosa. Vladimir se está bajando todo el mundo. Aurelion Sol también aportando daño. Vladimir matando fichas con una sola ulti. Y ya estaría. Es muy sencillo. Y es una ficha que tan solo cuesta 9 de oro gente. Para que no te cierres de que A. Si juegas astrales es a fuerzas con Nami 3. A fuerzas con Varus. No. Te apuesto que si yo no tuviese Nami 3. La composición seguirá siendo lo que hace. Porque Vladimir pega demasiado. Pero bueno. Continuamos roleando. Mira. Al fin se desbugueó esto de astrales. Ah. Que tengo lo de loot. Ok. Zoe. Zaylas. A partir de aquí si ya podemos buscar al 3. Lo que nosotros queramos. A ver. De aquí nada. Zoe 2. Zoe 2. Zoe es con manto de quietud. Voy a vender a Zoe. Porque le quiero poner la static mejor a Aurelion Sol. Ahí tenemos. Aurelion Sol 2. Fresco pana. Ahora aquí le ponemos el manto. Ahí tenemos. Manto de quietud. Bien aplicado. Vendemos esto. A partir de aquí ya no nos ganan gente. Ya esto es un top 1 100%. No hay chance. Vladimir tanqueando por cierto. El Sony es que le ayuda muchísimo. Ulti de Diana de la Zoe. Vladimir sigue aportando daño. Y ganamos. Y si te das cuenta. Vladimir. Atrás del daño de Aurelion Sol. Por casi nada. Por casi nada. A ver. Último momento. Último objeto. Perdón. Voy a agarrar un guante deslumbrante para mi Aurelion Sol. También podría ser el báculo. Que es muy bueno. Pero si te das cuenta. Ya las teamfights a este punto. Son tan rápidas. No duran nada. Que el báculo ya pasa a ser objeto. Un poquito inservible. Pero si. Un poquito peor. Por así decirle. Así que nada. Vamos a ir roleando. Mira me dio un objeto. Vamos a ir roleando por. Pues por Zoe 2. Y que se yo. Por cualquier otra cosa. Zaylas. No se. Lo que sea. Vamos a usar el oro. A ver si nos sale otro objeto. Con los cofres. Bueno gente. A ver. Manto de quietud. De nuevo bien aplicado. Bueno. Mal aplicado de hecho. Porque no lo vean a Noms. Si sería importante. Darla a Noms rival. Pero bueno. Ahí tenemos a Aurelion Sol. Haciendo daño en línea trasera. A Noms que nos pega bastante. Otro ulti más de Aurelion Sol. Nada que hacer. Ulti de Yana de Misohe. Vladimir. Borrándose las fichas. Que dan bajas de vida. Y yo creo que esto ya es GG. Gente. Si te gustó el video. Ya sabes. Regálame un like. Y suscríbete al canal. Para no perderte más contenido. Relacional TFT. Sin más que llegar. Yo me despido. Soy Baker. Te cuidaste de Olavas. Y nos estamos viendo en las Rankeds. Hasta la próxima. Chao.